BISUTERÍA 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 Yo quería esta bisutería, pero no podía encontrarla acá en el país. Vendían cierto tipo de bisutería, pero era más masculina que femenina. Era bastante tosca, con cuerina, entonces yo quería algo más delicado. BISUTERÍA 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otras veces salen ideas de los retazos, otras veces solo veo el material y digo, tengo que hacer esto con este material. Trabajo con acrílico, porcelana y resina. Mis materiales favoritos son la resina y la porcelana. La porcelana me encanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!